El mes de septiembre nos deja un dato para el análisis en el terreno de los seguros. Los de viaje cuadriplicaron su facturación respecto al mismo periodo de 2020. Unas cifras que se explican gracias a la adaptación de las pólizas tras la pandemia y a las nuevas coberturas COVID. Hay que compensar lo ocurrido en 2020, un año para olvidar en el sector de este tipo de pólizas. El de 2021 podría calificarse como un gran verano ya que se ha conseguido cuadriplicar su facturación durante el noveno mes del año, triplicarlo en junio y duplicarlo en julio y agosto. Parece ser que la sensibilización con las coberturas COVID es total, ya que son muy necesarias en el momento actual y probablemente en el futuro. Por otro lado, el 59% de los seguros de viaje que se contrataron en 2021 cubrieron desplazamientos que se realizaron dentro de España, frente al 30% de 2020. En cuanto a los tipos de servicios de asistencia médica, se ha registrado un aumento exponencial de la telemedicina, que ha pasado de suponer un 1,58% del total en los meses de verano de 2019, al 9% en 2020 y casi el 10% en 2021. Este incremento durante los dos años de pandemia que llevamos ha ido en detrimento de las hospitalizaciones. Con respecto a la convalescencia en un hotel y la repatriación, destaca el incremento de la utilización de la primera garantía, que se aplica cuando por motivos médicos un asegurado tiene que guardar cuarentena. Este año, estos dos servicios han representado el 42% del total.